Es decir, ¿conociste a los muchachos de Zumo o a Petinato? No, no, a Luca lo conocí en una oportunidad, un día que estábamos todos muy borrachos y me pareció bárbaro porque estábamos, Luca, otro tipo, que no sé, los ingenieros, en épocas de noches turbias y salimos, vamos a tomar una ginada, dijo Luca, pero vamos a ver lo que viene a hacer, no sé qué barra. Bueno, está bien, nos metimos en un autito, chiquitito, todo cómodo, todo arreglado, y este tipo que no sé quién era, era un banana, un canchero. Yo, Luca, le sentó atrás y este tipo manejaba yo adelante. Y de repente el tipo este, ¿se pueden decir más palabras? No, ¿no? Me pasó a Luca que lo dijo. El tipo me pone la mano en el muslo. Yo lo miré así y Luca le dice, pero boludo, no te das cuenta que ella no está acá, por eso es un boludo, decía, ¿no? Y yo dije, ¡ah, qué bárbaro! Era como un tipo porque yo me vine, vi esa mano, le dije, bueno, ahora el de atrás me prende tan bien, ¿qué hago en este auto? Socorro. Y no, y se me da también la mano del tipo, siguió ahí manejando sin saber qué hacer. Y bueno, cuando fuimos por ahí, no sé, ¿qué hicimos? A tomar unas ginebras, antonichas de la esquina.